buenas muchachos y muchachas muy pero muy buenas soy tony desde mi granjita canja y day y bien muchachos bien hoy vengo a mostrarles cómo hacer o cómo tener una segunda granja ok en este caso yo solamente tengo una si le doy doble clic él automáticamente me va a mostrar la cuenta que yo quiero tener esta cuenta que está acá dice hola es tony 480 esa es mi cuenta principal esta es mi granja pero yo quiero tener una granja secundaria no una granja segunda una granja que me esté ayudando en muchas cosas y yo poder dedicar un tiempito para esa granja ok desconectamos está solamente con android ok esta opción es solamente con android luego paso como se puede hacer con ios acá le damos agregar otra cuenta bueno yo aquí tengo que dibujar mi patrón es sumamente fácil lo desbloqueo y por ejemplo usa una cuenta si yo no tengo una cuenta muchachos tenemos que crear una cuenta ok como yo no tengo cuenta pues vamos a crear una cuenta ok una cuenta para mí y le vamos a poner el nombre de mi cuenta no sé vamos a escribirle tony ok le escribí listo siguiente apellido sánchez le damos siguiente ok el día podemos escribir lo que gusten muchachos no importa ok ok le damos el género que somos y le damos siguiente bien ojo al detalle acá quiero que quede en claro lo que lo que corresponde esto es la dirección de correo que queremos que quieren entonces como yo soy sánchez soy tony voy a ponerle 4 80 ok lo siguiente pero ya está entonces le doy 4 84 ok lo siguiente ya ese nombre está s p tony 4 80 ok aquí creamos una contraseña muchachos no importa qué contraseña le escribamos en este caso cualquier contraseña que nosotros escribamos luego tenemos que confirmar la contraseña escribimos un número telefónico de forma pública le damos omitir si lo quieren de ese modo y le damos siguiente ok le damos aceptar los los contratos y los y todo lo demás y hemos obtenido una cuenta ok 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 vamos a decir que sí que sí aquí vamos a escribir no sé prueba tony vamos a escribir por acá le damos crear y eso 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 no es lo importante ok vale ok ya el sistema me reconoce que esta cuenta que está acá que esa cuenta que está ahí de granja si se me pone la pantalla de medio lado muchachos lo lamento ok vamos a ir un momentito a lo que es el juego le damos información de la aplicación tocamos ahí en información de la aplicación le vamos a dar almacenamiento en almacenamiento le vamos a dar datos y le damos eliminar datos y aceptar ok luego acá salimos de esto nos venimos para el juego heyday y el juego nos va a empezar desde cero muchachos el juego nos va a empezar desde cero porque hemos eliminado todos los datos del juego y lo que queremos es vincular la nueva contraseña el nuevo correo la nueva contraseña lo nuevo lo nuevo que hemos ingresado a esta nueva granja que vamos a empezar desde cero ok esa va a ser nuestra granja segunda si ya tenemos una segunda pues va a ser nuestra granja tercera le decimos vale la vamos a conectar con nuestro correo muchachos con nuestro correo porque ya ya este por ejemplo aquí está el espantapájaros wicker y me va a dar un paseíto y todo lo demás lo que estamos haciendo en este momento es llevarnos un tutorial de como cosechar y hacemos lo que nos pide listo muchísimas gracias dice que al cosechar nosotros una pues nos va a dar dos pintamos la casita de campo justamente así super bien no ahora el granero perfecto y porque no el silo super precioso no que tenemos acá ok descubrimos esto y es un es un gallinero ok hay que comprar tres gallinas y ponerlas en el corral las sujetamos así como nos dice el el espantapájaros ahí tiramos los pollos así a lo grosero pum ahí caigan ahí y después dice que al tocarlos le podemos dar pienso ok le damos tocamos las gallinas y le damos pienso tenemos nueve acá nos cobran cero diamantes por recorrectar los huevitos y en la otra también ok ahí nos da la explicación de que el canazo sirve para recolectar los huevitos y hacemos lo siguiente y después le volvemos a dar y nos pasamos al nivel 2 en el nivel 2 ya sale el pan nos dan 85 monedas el horno y también el maíz aquí aparece mike dice mike que en las afueras granja de prueba de tony me parece que me parece que es un nombre correcto bueno chadito mike dice que aquí tenemos la el horno que nos cuesta nada más y nada menos que cero diamantes o esa cantidad de segundos que era bastante poquita y esperamos a que esté o gastamos los cero diamantes tocamos el regalo y así sencillamente acá nos explica cómo poner el pan 1 1 2 le damos listo nos pasamos al tercer nivel al tercer nivel nos pasamos por acá nos tenemos ok vamos a seguir nosotros con nuestra proeza por acá dice que están las mole horas y así sucesivamente acá que más hay hay más parcelitas que nos cuestan que nos cuestan la módica suma de una moneda y acá ponemos el maíz que ellos nos han pedido básicamente así aquí viene una nueva vecina y ella nos va a explicar que ya viví con abuelita que vive aquí no más la tocamos ella se llama joan decimos que sí y que se retire no y así sucesivamente ok bien acá ya salió la mole hora y nos pasamos a nivel 4 le damos continuar y por acá viene alguien ojo que lo que es es una camioneta ok no vengo a explicarles el juego en sí nada más vengo a explicarles cómo obtener ok aquí le damos que sí vemos el pedido que tiene agarramos la experiencia tocamos y le decimos que sí que se vaya con nuestros huevitos y perfecto ok yo ahora quiero pasarme a mi cuenta grande le doy doble clic sobre el google y le digo que quiero pasarme en mi cuenta grande que yo quiero estar en mi cuenta grande le digo que sí le doble clic le doy confirmar y listo ya vuelvo a mi granja grande ok muchachos así de fácil ojitos de miel que me ha comprado así de fácil es tener dos granjas en heyday paso a paso muchachos de verdad espero que les haya quedado claro ante algún detalle ante alguna situación que quieran comentar estamos aquí para servirles de verdad espero que este video les haya gustado tantísimo como a mí y si les ha gustado pues compártelo con tus compañeros de granja familiares y amigos y muchachos nos veríamos en el próximo video hasta luego 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 hasta luego